¿Quién win? ¿Quién? ¿Quién win? ¿Quién win? ¿Quién win? Cuidado! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Glens! ¡No! 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 ¡Espera! ¡No! 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 ¡Ven acá! ¡No! ¡No! Henguin, debo sacarla de ahí Oh no, gran señor, no entres ahí Olvídala ¿Qué estás haciendo aquí? Gurgi vino para ser tu amigo ¿Amigo? Tú no eres amigo ¿Por qué te fuiste cuando... Ah, olvídalo Le prometí a Dolby que la cuidaría bien Tengo que ir Eh, ¿irás conmigo? ¿Yo? ¿Entrar ahí? Oh no, 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 es un terrible lugar Yo tenía razón, no eres amigo Eres solo un, un miserable cobarde Toma, eso es lo que querías Si entra en ese horrible castillo El pobre Gurgi jamás volverá a ver a su amigo No, jamás